Con esta actitud que ha tenido la municipalidad de venir a agravar un poco más la situación, porque esta actitud de confrontar, traer a la policía, en una actitud de querer correr los camiones, es un hecho provocativo para los trabajadores, más en las condiciones que nos encontramos, en la permanencia pacífica que venimos llevando adelante en el corralón, esto hace que se agrave la situación, hay una actitud de provocación, cosa que nosotros la vamos a rechazar, es decir, no tratar de confrontar, porque sabemos que va a intervenir la policía, aparentemente están esperando una orden judicial para desalojar a los trabajadores, esta es la situación que ha conseguido el intendente de la municipalidad de Bolsón, agravando esta situación y tratando de llegar a un diálogo y a una propuesta salarial, que es lo que nosotros venimos peleando o pidiendo. Hoy por hoy una propuesta salarial como para que ustedes pudieran levantar esta medida, ¿cuál sería? Nosotros tenemos una propuesta que habíamos llevado de un 40% de aumento salarial, ahora todo eso se va a discutir en el ámbito donde corresponde, que era en la cartera del Ministerio de Trabajo, y bueno, ante esta negativa, la situación de los trabajadores, es decir, en las condiciones que están, es gravísima, es decir, y este bicicleteo que hace el intendente con respecto a no llevar ninguna propuesta, presentar un escrito y correr la fecha de presentaciones de propuesta, agrava la situación, ¿no? Por eso nos lleva a que hoy estamos en estas condiciones. En principio se habla de que ATE no habría presentado la documentación que se requiere, por ejemplo, como para hacer los descuentos de haber esos necesarios para integrar el gremio, ¿esto es real? Sí, nosotros hicimos todas las presentaciones que correspondían, me parece que lo que se trata de acá es de obviar el reclamo genuino, es decir, lo de fondo, ¿no? Es decir, porque acá estamos discutiendo y estamos planteando nosotros como ATE la situación de los trabajadores, los bajos salarios que tienen, con 1.200 pesos, 800 pesos, precarizado totalmente, es decir, acá nosotros lo que estamos marcando o lo que están reclamando los trabajadores en su conjunto es esto, después la cuestión legal, me parece que eso pasa por el ámbito regulador que regula tanto a la patronal y a los sindicatos que tienen que hacer las presentaciones como corresponde, nosotros las hemos hecho, para nosotros estas son picanas, son cuestiones que hacen que agraven la situación, es decir, llegar a este conflicto, llegar a esta situación, ¿por qué? Se mencionaba a Contardi acerca de que los dos accesos aquí al corralón están obstruidos, por un lado hay un grupo de personas con una fogata y por otro lado hay un camión que han corrido para que no puedan retirarse los elementos de aquí adentro. No, ese es un camión que ha estado siempre parado ahí, si ustedes pueden verificar, ese camión no funciona, está parado hace muchísimo tiempo, como este camión que está acá atrás mío, que es el de recolección de residuos, que no tiene el motor, es decir, acá si no mueven algo es porque no funciona, es decir, acá hay una cosa de que, bueno, se quiere tratar de justificar el hecho de la presencia nuestra delante del portón, es decir, pero es el reclamo que nosotros venimos llevando ahí adelante, que es estar en forma pacífica ahí adelante.